Atendiendo el llamado hecho por Corponor, diferentes jóvenes que hacen parte de la región del Catatumbo hicieron presencia en este importante taller con el objetivo de lograr proyectos ambientales de gran magnitud para sus localidades. Hoy atendemos la invitación por parte de la corporación para la creación del plan de acción institucional, pues depende de este la articulación con todos los municipios para crear estrategias en cuanto a todas las áreas correspondientes al medio ambiente, al ordenamiento territorial, gestión de residuos sólidos, áreas estratégicas. Entonces es importante que todos los municipios hoy que hacemos presencia acá, articulemos con ideas y aportes para fortalecer este plan institucional de Corponor. El municipio tiene un pedacito del complejo de Páramos, que es el Páramos de Jurisdicciones, donde nace, donde tenemos la cuenca alta del río Algodonal, que es un tema muy importante porque se ha venido evidenciando el tema de lo de la minería dentro de nuestros páramos, que obviamente no se puede permitir. Además también tenemos grandes recursos naturales. Es muy importante participar ahorita en estos planes estratégicos para abordarlos durante los cuatro años. Este es una importancia para los profesionales ambientales el desarrollo de estos espacios que permiten lograr más conocimientos para ser implementados a través de los proyectos en sus municipalidades.